Siete de la mañana con 37 minutos. Tenemos más información en nuestros estudios de la red Bolivisión en Santa Cruz. Nos acompaña el doctor Chi Yun Chun. Recordemos que él ha sido candidato en las pasadas elecciones del 20 de octubre y nos va a dar su lectura acerca de la situación que en estos momentos se está viviendo en nuestro país. Doctor, bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias. El Tribunal Constitucional del país ha reconocido la sucesión presidencial. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, yo lo felicito a la actual Presidenta Áñez, que ha sido una posesión improvista, que lo aplicó el artículo 170 de la Constitución, donde habla de la ausencia o muerte o que haya sido sancionado. Entonces, en caso de el señor Evo Morales ausentado del país y además está censurado por el pueblo, ¿no? Entonces, que ya entraría... Tiene que entrar una sesión de la justicia. O sea, no es nomás poner una sucesión a una nueva Presidente, sino tiene que entrar ya un juicio de responsabilidad. Tiene que sacar la sentencia. Entonces, él ya tiene que estar activado lo que es la demanda por parte de... Obviamente, ¿no? Por parte del Poder Judicial, cosa que yo vengo reclamando, ¿no? ¿Que dónde está el Ministerio Público? ¿Por qué no ha actuado? Entonces, de hace unos catorce días... Bueno, ya desde cuando... Ya el pueblo en Cabildo, cuando ya empezó a pronunciar de que esto es ilegal, desde 21F... Estamos hablando de hace dos años... Entonces, el Ministerio Público debería haber puesto en investigación, pero no existe ningún... ¿De qué manera debe actuar el Ministerio Público, doctor? Ya, uno, cuando existe un voz poplí de Cabildo, entonces, las autoridades deberían haber tomado en cuenta eso. Pero no hubo ningún indicio de haber hecho una investigación ante Cabildo, ¿no es cierto? Entonces, porque esto es un acto público. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio Público ante acto público? No ha hecho nada. Entonces, de ahí que yo vengo reclamando, ¿no? Desde el momento de que hubo fraude, entonces, él ya debería haber actuado. Si es que él hubiese actuado a priori, entonces, podría haber evitado todos estos daños y perjudicios que están habiendo en el país, ¿ya? Y por parte de derechos humanos debería haber hecho la denuncia, ¿no? Lo que es Defensoría del Pueblo debería haber hecho la denuncia, pero no existe ninguna denuncia. Entonces, ahora ya tendrá que responder ante, ¿no? La justicia lo que corresponde, ¿no? Doctor, hay varias interrogantes. Cuando el expresidente Evo Morales convocó a un diálogo, ¿usted aceptó por qué? Lo que pasa es que, uno, que era necesario participar juntamente con los cívicos y los representantes opositores de que estaba entrando en un estado donde estaba queriendo justificar el golpe de estado. O sea, un estado de facto, ¿no es cierto? Entonces, un estado de facto no nos garantiza una estabilidad del país y la continuidad de ese gobierno. ¿Por qué? Una vez que ha sido amellado y entonces se sale el gobierno y después ese gobierno que ha sido acorralado, posteriormente tendrá que volverse, porque esto, a nivel de un juicio internacional, esta situación no va a ser reconocido cuando es gobierno de facto. Entonces, la vuelta va a ser mucho más grave y eso es lo que ocurrió cabalmente en Venezuela con Chávez. Lo permitió hacer una especie de autogolpe para que ya, una vez identificados todos los opositores, entonces en su regreso se lo hizo, ya empezó a ver la pesca de todos los actores principales de la oposición y lo metió y entonces Chávez se entró con mucho más poder. Entonces, entrar a un diálogo era una manera pacífica y además podía haber evitado un retorno justificada y por otro lado es que en ese tiempo, cabalmente sábado, estábamos esperando, creo que ya el día martes, domingo, lunes, martes ya venía lo que significa el resultado de fallo de la auditoría. Entonces, te acuerdas lo que es la tradición, lo que ha sucedido en Nicaragua, lo que sucedió en Venezuela, entonces ya hicimos el cálculo de que en Nicaragua y Venezuela los veedores internacionales no funcionaron nunca, o sea, eran vendidos. Entonces, significa que ellos iban a dar, o sea, por ejemplo, el caso de Nicaragua, tres días antes, el mismo gobierno lo sacan, los veedores internacionales, y se hace a quedar solamente lo que iba a quedar, digamos, a dar un fallo en favor. Doctor, entonces, ¿usted qué piensa? ¿En qué situación Evo Morales sale de Bolivia? Pero yo lo termino en dos palabras. Iba a haber guerra civil, ¿no es cierto? Ya estaba armando la guerra civil, entonces, la única manera de evitar la justificación de una guerra civil es agotar la instancia pacífica, que se llama diálogo, y entregar nuestra posición, ¿no? De la expresión de voz del pueblo donde exige la renuncia de Evo Morales. Entonces, tenía que haber habido renuncia, pero en una forma pacífica, y que él diga que él está renunciando conscientemente, ¿no? ¿La pregunta cuál era? ¿En qué situación Evo Morales sale del país? Por esa razón, ¿no? Ahí viene la continuidad, ¿no? Entonces, ¿en qué situación sale? Él está saliendo ante una... o sea, su discurso de él ha sido porque me ha acorralado, me ha hecho un golpe de Estado, por lo tanto, él está saliendo. Es una posición de él. Pero por parte nuestra, por parte de los opositores, es que no. No, nosotros simplemente hicimos una manifestación pacífica y usted, en su voluntad propia, salió. Porque hubo un llamado de conciencia, un llamado de exhortación pública, y que él se concientizó, por lo que él fue detectado de que ha sido un binomio fraudulento ante este informe que hubo por parte de OEA. O sea, por parte de analista internacional de auditoría, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el discurso, digamos, ¿no? Si nosotros vamos diciendo de que... No, usted salió por el... Porque nosotros te hemos presionado, te hemos hecho un golpe de Estado, por lo tanto, estamos festejando porque nosotros somos ganadores y triunfadores, como si estuviéramos en una situación de guerra. Entonces, Evo puede decir, ahí está la evidencia de que me ha hecho un golpe de Estado. Se aclara, entonces, doctor Chi, que en Bolivia no hubo golpe de Estado. Por lo tanto, ¿no? ¿Sí o no? O sea, la esencia... O sea, tenemos que entrarnos a la esencia. ¿Cuál ha sido la... ¿Cuál es su punto de vista? Por eso, la esencia es que aquí hubo fraude y él incitó la violencia. O sea, aquí la población estaba haciendo manifestaciones pacíficas. Eso corresponde al derecho de la población, ¿no? Entonces, el hecho de que él no escuchó la voz de la población, dos, él incitó la violencia. Ahí está el problema. Él dijo, yo voy a enseñar cómo se hace el bloqueo y tras que salió, y él dijo que vaya... Le decía, doctor Chi, porque... Hizo una desahumanidad porque empezó a... Prácticamente hizo un cerco a la ciudad y a las ciudades, ¿no? Y él no dijo, pare, están habiendo la violencia. Después de haber pasado ya la muerte, dos muertos en esa época, ya había dos muertos, recién él proclama la paz. Entonces, esos dos días de conflicto que hubo, digamos, a consecuencia de la palabra de él, entonces ya hubo una confrontación en resultado de su acto criminal que él lo gestionó, aprovechando, ¿no?, el lugar de la autoridad donde él estaba, digamos. Bien, doctor, ¿qué opina de la participación de Luis Fernando Camacho, este líder cívico cruceño? Sí, un joven valiente, ¿no?, o sea, que ha participado y ha sido víctima en la paz en dos ocasiones en el aeropuerto, ¿no es cierto? La primera no dejó ni aterrizarla bien y segunda, ¿no?, medio que tuvo que ir, digamos, bajo escolta. Entonces, ha sido una persona que representó Ciudad de Santa Cruz, que ha demostrado, ¿no?, mucho valor. Solamente yo lo digo, ¿no?, que hicieron varios compromisos que no pudo cumplir, ¿no?, es cierto. Tal vez en buena intención esté él, ¿no?, querer llevar la Biblia, ¿no?, entrar con, con, ¿no?, carta de la renuncia del presidente Evo Morales. Ha sido una expresión, igual que otro cívico, yo lo digo, yo no lo menosprecio a otros cívicos, ¿no?, de Potosí, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el de Potosí? Pumari. Pumari, ¿no? Entonces, y también de otros departamentos, cada uno de ellos ha participado, y en especial, ¿no?, condolencia a la familia que ha perdido su, su querer, ser, eh, la persona que ha fallecido, eh, y sentido pésamo, una vez más lo he expreso, y que, en verdad, no, no debería haber sucedido ninguno de estos actos. Y ahí, ahí viene, ¿no?, la que, ¿quiénes son esos francotiradores? ¿Quiénes han mandado a matar? ¿No es cierto? Entonces, aquí, eh, tenemos que ver, digamos, un estudio talístico, tiene que haber entrado mucho más en detalle, de que no podemos nosotros dejarle de que esto ha sido un simple conflicto social, sino que hubo autores intelectuales que agravaron la situación, ¿no? Bueno, doctor, lo cierto es que hay ahora una presidente precisamente en Bolivia, pero habrán nuevas elecciones, ¿usted va a participar? Sí, corresponde, ¿no?, porque todo, todos los candidatos que han participado en este último escenario, excepto el binomio de Evo Linera, son lícitos, y no tiene la culpa de que uno de ellos haya cometido el causal del fraude, y que haya robado los votos de otros partidos políticos, y también que es fruto y resultado de los candidatos que han trabajado duramente, ¿no?, durante todo este tiempo de campaña. Entonces, todos los actores tienen que hacer que participe, exceptuando una sigla del MAS, sería, y permitir, ¿no?, que puedan, yo lo solicito así, que lo que significa alianza de las siglas, nos dejó sin tiempo. Entonces, en esta ocasión, sí, puedan haber la alianza de las siglas, cuando ya empieza a tener la alianza de las siglas, significa que modificación de los diputados y senadores, porque empieza a haber la fusión. ¿Su persona va a volver a ser candidato en próximas elecciones? Obviamente, sí. ¿En qué partido? Bueno, por esa razón, yo estoy en el partido PDC, pero vamos a gestionar, ¿no?, que puedan haber la alianza de las siglas. Obviamente que eso tenemos que entrar en el consenso, porque yo no puedo hablar todo por, como candidato, por todo el partido PDC, porque ellos tienen una estructura política. El doctor Chiunchun nos ha acompañado esta mañana en Bolivisión, y le agradecemos por su presencia, doctor, que esté muy bien. Vamos a continuar con más información. Gracias. 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 Gracias.